Conecta con el pan con Nicole Díaz Mi Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, sorprendida Del bolillazo Ahora sí, bolillo para el susto, como dirán ahí los compas Mi queridísima Nicole, cuéntanos ¿Cuál es tu pan favorito? Mi pan favorito es la concha, mi pan dulce ¿La concha? ¿A qué le pones? ¿Lo rellenas con algo? ¿Le pones nata? Pues, puede ser como chocolate Me encantó, ya tuve a dos de hacer comercial Chocolate Chocolate de avellano Chocolate de avellano Así, solito Es la prueba de la marca, ¿no? El más feo, el que menos te gusta El más raro que hayas probado A mí no me gusta el El pan Alex El pan que no me gusta es el Milojas ¿Por qué? Si es como Jander Todo el mundo se sorprendió aquí, familia La tribuna está gritando Sáquenla ¿Por qué no? Pues es que es muy seco O sea, la consistencia no te gusta de los secos No sé dónde hayas ido de compras Pero sí no Vean, aquí está el satélite diciendo Enojado, familia del licho, ¿no? Santo Dios ¿Es el más raro que has probado O el más raro que has probado? Es el que no me gusta ¿El que no te gusta? ¿Y dónde compras tú tus conchas? ¿Cómo las compras? ¿Tú las haces? No Sí, vengo a la cafetería del licho Está así, familia Está empezando a dármela Es el chocolate tipo mexicano Que es dulce Es el de barra Ah, es que yo como el belga Familia del licho Eso sí Eso sí sabemos todos Pero sin el chocolate Familia Ya me va a poner Familia, me tapo Recuerden, conecten con el licho ¡Suscríbete al canal!